¿Qué es la patología quirúrgica? Desde el punto de vista quirúrgico, el hígado presenta diferentes patologías que pueden ser benignas o malignas. Dentro de las patologías benignas, las más frecuentes son las patologías quísticas, que pueden ser parasitarias y no parasitarias, y dentro de las parasitarias, la más frecuente en España es el quiste de tico. Dentro de las patologías quísticas no parasitarias, la más frecuente son los quistes hepáticos. Por otro lado, puede haber tumores hepáticos benignos y malignos. Como hemos dicho, los tumores hepáticos benignos son más frecuentes los adenomas, que pueden ser subsidiarios de cirugía. Y los tumores hepáticos malignos pueden ser primarios, como el hepatocarcinoma, o secundarios, como la metástasis de diferentes tipos de tumores en el sistema. Las más frecuentes son las metástasis de carcinoma de colon. También en el hígado se encuentran las vías biliares, que pueden producir también patologías quirúrgicas. La más frecuente y conocida es la colelitiasis, o sea, las piedras en la vesícula. Este tipo de patología requiere una estirpación de la vesícula y con ello el paciente se encontrará perfectamente después de su tratamiento. También existen otros tipos de enfermedades en la vía biliar que pueden ser subsidiarios de cirugía y que pueden obtenerse muy buenos resultados con este tipo de tratamiento. ¿Qué es la cirugía hepática? La cirugía de las resecciones hepáticas, tanto en tumores benignos como en tumores malignos, es una cirugía que se realiza frecuentemente y con unos resultados excelentes y con mínima repercusión sobre el paciente. En algunos casos se realizan mínimas resecciones hepáticas, que se pueden realizar por la paroscopia, y en otros casos grandes resecciones hepáticas, que se realizan o por la paroscopia o por cirugía abierta. En cualquier caso, los resultados en la actualidad son excelentes. Dentro de la patología biliar, como hemos dicho antes, la más frecuente es la colelitiasis. En este caso realizamos siempre una cirugía laparoscópica. En otros problemas biliares se pueden realizar unas cirugías de derivación biliar con unos resultados también excelentes. Hoy en día los resultados a corto y largo plazo en la cirugía, tanto hepática como biliar, son muy buenos, ya que las cirugías están muy estandarizadas y se realiza una baja agresión al paciente. En el caso de poderla realizar por vía laparoscópica, todavía la agresión es menor. Digamos que un poquito la estrella de estos tratamientos es la coletistectomía laparoscópica, en la cual el paciente se puede marchar el mismo día a su casa o al día siguiente, con lo cual los resultados son magníficos. A largo plazo, los resultados irán en concordancia con la patología tratada. ¡Gracias! ¡Gracias!